hola que tal amigos buenas tardes estamos transmitiendo un vídeo desde Red Rocks Amphitheater Denver Colorado hoy nos dimos cita de impreviso no fue nada planeado simplemente la suerte el destino y la vida nos trajo hasta aquí saludos para todos deseo lo mejor del mundo lo mejor de la vida esto es lo que nuestra madre naturaleza nos regaló